La presencia de la cultura latinoamericana se siente cada día más y más aquí en la región de la capital nacional y hoy con la gran apertura oficial del restaurante y discoteca The Latin Paradise. Buenas noches, soy Ricardo Cisneros, embajador de El Salvador aquí en Canadá. Estamos esta noche celebrando el éxito de una con nacional salvadoreña, Roxana, quien está abriendo aquí un local, un restaurante con una discoteca para beneficio de toda la comunidad, no solamente latinoamericana, pero a todos los amigos canadienses. Tenemos los salvadoreños la segunda más grande comunidad de Centroamérica. Estamos muy orgullosos de estar aquí presentes y ciertamente este tipo de negocios contribuye a acercar los países canadienses con el resto de la región centroamericana y latinoamericana. Así que estamos muy orgullosos del éxito de Roxana, la estamos apoyando en su negocio e invitamos a todos los amigos latinoamericanos de venir a apoyar a Roxana y a los amigos canadienses para que vengan a tomar un poco de calor latinoamericano en este local. Así que muchísimas gracias y un saludo para todos. Bueno, pues en mi experiencia tengo siete años viviendo aquí en Ottawa particularmente y sí he notado el crecimiento de la parte de emprendimiento latino y creo que es importantísimo sobre todo aquí en el área donde estamos ahora, que es en downtown, sobre todo porque es una fuente generadora de empleos para nosotros para tener más oportunidades como inmigrantes y bueno, nosotros tenemos mucho que agradecerle sobre todo a Roxana, al Latin Paradise porque nos han apoyado. Ella es una gran líder y hemos aprendido y estamos aquí para servirles y bueno, muchas gracias. Sí, Danilo, la verdad muy contenta, estoy muy feliz. Realmente hoy se inaugura un proyecto más, un proyecto más para los salvadoreños, un proyecto más aquí en Canadá, en el centro de la capital, en Ottawa, el downtown. Estamos ya disponibles a atenderlos a todos. Realmente esta es una oportunidad tanto para nosotros los salvadoreños darnos a conocer de que sí somos capaces a nivel de la comunidad salvadoreña, representando también a los latinos aquí en el downtown, ya que la necesidad de un lugar se daba y gracias a Dios tuvimos la oportunidad, un proceso largo, pero logrado. Hoy podemos decir, se logró, tenemos este lugar abierto al público. Todas las nacionalidades son bienvenidas, no necesariamente salvadoreños, todos los latinos, centroamericanos son bienvenidos a probar algo diferente, a visitarnos, tenemos una gama de platillos que les vamos a poder ofrecer y la discoteca, la discoteca es un lugar también 100% latino. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. The Latin Paradise, restaurante y discoteca, está ubicado en el corazón del centro de Ottawa, donde las personas pueden matar dos paros de un solo tiro. Aquí en la parte de abajo, en el restaurante, donde pueden disfrutar de los platillos que ellos ofrecen. Y aquí en la parte de arriba, las personas pueden disfrutar de la música que está de moda hoy en día. Soy Danilo Velázquez, en la ciudad de Ottawa, para quienes somos.